Muchas gracias, Presidenta. Compañeros, compañeras, público en general. Pues me congratulo de que finalmente logremos generar esta comisión, aunque yo soy de la idea que todos somos Aguacán. O sea, qué bueno que se ordene, porque dentro del legislativo debe de haber una organización interna. Pero el 15 de septiembre del año pasado, cuando llegué aquí al Congreso, me estrené con el tema de Aguacán. Recordarán que antes de decir protesto, vine a poner a oficialía de partes un documento donde estoy pidiendo que fuera Aguacán. Ahora ya no pido fuera Aguacán. Ahora lo que yo pido es que todos nosotros, los legisladores, estando o no estando dentro de esa comisión, porque, por ejemplo, yo soy una autoridad moral dentro de esa comisión, aunque no pertenezca a esa comisión, y voy a ir a las reuniones. ¿Por qué? Porque la primera que introdujo el tema de Aguacán en este Congreso fui yo. Y como senadora, nunca solté el tema de Aguacán. Sufrí a los primeros años. Personalmente me amenazó Beto Borges. Me dijo, güera, tú sigue y vas a ver. De hecho, me mandó a la gente de Aguacán al Senado. Incluso me ofrecieron dinero para que yo me callara la boca. Y dije, no me voy a callar la boca, porque todos los días hay quejas de la ciudadanía y nosotros somos representantes populares. Tendría yo que estar dentro de la comisión, pero no, porque además tengo mucho trabajo. Tengo una gente muy abultada. No quiero estar en la comisión, pero voy a ir todas las veces que yo pueda, porque como legisladora tengo derecho a asistir a esas reuniones. E incluso ahora podría yo decirle a Aguacán, si te comprometes y lo firmas, que vas a ser una empresa socialmente responsable y no una más de esas empresas capitalistas que estás en la bolsa, nada más viendo a ver cómo aumentas tus ceros, a darle el servicio que le tienes que dar a la ciudadanía y los precios van a ser justos y los que la gente pueda pagar de acuerdo a sus ingresos, sigue haciendo tu chamba, pero eso firmado ante las instancias más amplias e importantes de la nación, porque son tramposos. Todos estos capitalistas extremos son tramposos. Siempre están buscando la acumulación del capital y la plusvalía de todo lo que hacen. Y no es así, es como el tema del Tren Maya. Esto no es un negocio. No nos interesa que sean una empresa rentable para su acumulación de capital. A nosotros nos interesa que sea una empresa rentable para el ámbito social. Se recupere o no lo que se invirtió, pero ellos ya lo recuperaron muchas veces. En el primer semestre de la concesión recuperaron lo que ellos invirtieron para poder ser, para haber hecho ese convenio que hicieron. Creo que primero con Mario Villanueva lo hicieron cuando fue primero Cancún. ¿Te acuerdas, Mildred? Primero fue Cancún lo que les dieron y luego les dieron Playa. Ahí en Playa, pues yo estuve ahí porque mis hermanos hicieron una protesta tremenda. Desde ahí ya nos quieren etiquetar como insurrectos, rebeldes a los Beristain, porque fuimos los primeros que alzamos la voz en contra de la privatización del agua. Acaba de ser el Día Internacional del Agua y en la ONU lo dijeron. No debe de privatizarse el agua. Es la declaración más importante la semana pasada en todos los medios a nivel nacional e internacional. Pero bueno, estamos en esta fase del capitalismo en el que incluso el agua no las embotellan ni no las venden. Cuando es como el aire, es como el oxígeno, es como el mar. No tendrían por qué vendérnoslas. Capa tiene la capacidad de administrar esa agua. Los mismos que trabajan en Aguacán son los que antes estaban en Capa y lo dicen. Nada más le dimos esa empresa a estos millonarios dueños del Palacio de Hierro que se apellida en Bayeres. ¿Para qué? Para que sigan aumentando su capital y su acumulación de riqueza. Nosotros somos un gobierno de izquierda. Pero bueno, si no se puede la operación, si se van a hacer bolas ahí, va a ser peor. Bueno, pues que se sienta que Aguacán y que se comprometa a ser una empresa socialmente responsable. Y que deje de lucrar con el bien más esencial que hay para que exista la vida humana, que es el agua. Y no necesito estar en esa comisión, aunque yo fui la que traje el tema al Congreso. Soy diputada y valgo lo mismo que los que están adentro o afuera de esa comisión. Y voy a luchar para que el tema del agua se resuelva en este gobierno que encabeza la mujer más trabajadora e inteligente que tenemos como gobernadora, que se llama Mara Lezama. Gracias, compañeros.